Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos y estamos sumamente contentos, alegres, victoriosos porque Dios trae una testigo más para dar gloria a su nombre y te doy pistas, vamos a ver quién nos visita hoy anímate, veamos si adivinas Mujer, casada, hijos, nació en Santo Domingo, vivió un duelo Casa Betania, Comunidad Betania, Parroquia Divina Providencia Dinámica de Pareja, Cristian, Hijo, Embarazo ¡Ay caramba! Ya te dije demasiado Vamos a ver si ya tú tienes una idea de quién estamos hablando y quién viene hoy con alegría y fe a dar sus vivencias de fe Kilsi Salmonte Jiménez, una mujer que ha venido hoy a testificar las maravillas de Dios nace en un hogar lleno de amor, con cariño, con cariño fraterno y tiene la dicha de que Jesús viene a su encuentro en la juventud Luego, momentos difíciles, vienen esas pruebas grandes donde parece que todo se iba a romper pero Dios, que es rico en misericordia, abunda en su clemencia, vino a su encuentro levantó su mirada, le dio su amor y ha reconstituido su vida la han puesto en comunidad, donde ella puede testificar con vida de pareja y con vida de una mujer salvada y levantada por Dios que Él está vivo, que Él es el alfa y el omega, el principio y el final Recibamos hoy, con alegría, a Kilsi Salmonte Jiménez en vivencias de fe Contigo, contento, contento, lleno de energía Hoy Dios te ha invitado a escuchar este testimonio, este mensaje de amor, de alegría, de superación que Él tiene preparado para ti y para los tuyos Llama a tu familia, llama a quien no esté ahora en el televisor y dile que se una Pues tenemos una alegría grande, Kilsis, bienvenida aquí a tu casa a vivencias de fe ¿Cómo estás? Muchas gracias René, muy muy bendecida, gracias a Dios y muy feliz de estar aquí Y no puedo decir que no viniste sola, viniste acompañada pero aquí en el set, ella está acompañada porque ella tiene un fruto en su vientre, fruto del amor y de la bendición de Dios Amén Viniste acompañada Sí ¿Cómo va ese embarazo Kilsis? Bendecido cinco meses, una sorpresa del Señor Va a ser para cuando nazca, que vamos a saber si es niña o niña No ha querido, no ha querido No, ya la doctora me pregunta y yo le digo, eso es un secretito para que Papá Dios no tiene para ese día Qué bueno, qué bueno Y lo importante es que ya está, tú lo estás viviendo en el Señor Y estás aquí también dando testimonio, definitivamente ese niño o esa niña van a dar de beber porque ya en el vientre están siendo testigos Sí Como madre Kilsis, ¿dónde naces? Dime, tú eres dominicana, tú eres de aquí, tú eres de nosotros Sí, totalmente, criolla 100%, Santo Domingo, del año 1978, me enorgullece mis 38 años Felizmente nacida en un hogar cristiano de mucho amor, tal cual lo explicabas y de verdad que me lleno de decir que soy la mujer más feliz del mundo Feliz, o sea que la felicidad es posible Y me encanta, como tú dices, tu edad, tus 38 años Felizmente Felizmente vividos A ti que estás pensando, estás sufriendo, joven, mujer, que ya llegué a los 30, a los 31, a los 32 Cada año tiene su gracia y tiene su bendición Entonces estás feliz ¿Cómo era ese hogar en el que tú naces? Porque esa felicidad de alguna manera tiene base Háblame de los Almonte Jiménez Mis padres, Daniel, cariñosamente Monchi, Doña Celeste, la batuta de la constitución Sin embargo llena de energía, de positivismo, de amor, de detalles Ambos supieron forjar en nosotras ese deseo hecha para adelante, ese negociante desde pequeña Pero el valor de lo moral, de los valores cristianos, de amar la patria Todo eso fue forjando en nosotros un deseo de orgullo, ese dominicano De entregar a nuestra patria y a nuestro contorno Todo eso que nos han dado Y ser tan unidas, las hermanas no pelean, entre comillas Y todas esas cosas, ya se saben Que nos hicieron llegar felices cuatro hembras Una que la trajo nuestro padre cuando se casaron Y tres del matrimonio, que sin embargo nunca hubo diferencia O sea que Don Monchi, un saludo a Don Monchi Que debe estar ahí orgulloso viendo a su hija Don Monchi, usted fue un hombre bendito entre las mujeres Bendito entre las mujeres Varias mujeres ahí Y usted, yo imagino que será El rey Consentido, el rey es verdad Que le quita la chancleta, prepárenle jugo, una ñoñería Una ñoñería Y Doña Celeste, entonces tú tuviste esa experiencia de una madre fuerte Batuta de constitución, pero batuta con amor Batuta con amor Un equilibrio perfecto Y te enseñó a trabajar Sí, ambos, muy trabajadores, muy madrugadores El ejemplo de cada detalle, no puedo olvidarlo O sea, cómo ella podía hacer tantas cosas y a la vez dedicarnos tiempo Entonces queremos honrar, mientras cuentas el testimonio A las madres y a los padres que se dedican a la familia Y levantan hijos sanos en el Señor Esto no está ensayado, yo quiero que tú le mandes A Doña Celeste y a Don Monchi Una bendición especial en este momento Y les digas a ellos Qué cualidades de Dios tú has visto en su vida Eso de trampa Porque realmente Hablar de ellos es inevitable Que no se le haguen los ojos a uno Yo quisiera que cada día Fuera día de las madres y día de los padres Y así nos comportamos Con ellos, dándole besitos, abracitos Yo les digo, papi, tú sabes que yo te voy a cuidar cuando tú seas viejito Así que déjate ayudar Yo de ti, papi Tú sabes que aunque Si te compararan entre quién va más a la iglesia Y quién va menos Ese no es el comparativo Tus valores morales Tú entregas a las personas Sin límite Los consejos que das Yo he sido privilegiada de tenerte Como un amigo, como un compañero de trabajo Porque todos los días puedo abrazarte y escucharte Esa sencillez, esa entrega, esa humildad Mami Luchadora incansable Ejemplo a seguir Madre, abuela, tía, sobrina Todas las cualidades de una mujer Tú las tienes Y te agradezco tanto que estés al pendiente de mis necesidades Sobre todo las emocionales, las espirituales Los amo mucho Amén Qué bendición Y definitivamente Esas cualidades Porque son vivencias Las vivencias de fe Las vivencias se viven no solamente en la iglesia Se viven en la primera iglesia Que es el hogar La iglesia doméstica Y tú que ahora eres Yo imagino que aquí latas Lo que hizo tu madre por ti Ahora que llevas una criatura en tu vientre Y ya has tenido hijos Cuando se es madre Se sabe dimensionar más lo que hace la madre Totalmente Siempre decimos que valoramos más La labor de nuestras madres Cuando ya lo somos Y quién más yo Que este es mi cuarto bebé Donde ya yo he visto repetirse constantemente El amor tan grande Que siente una madre por un hijo Y la entrega El mínimo detalle Así veo en ella Digo cómo lo hacía Cómo lo sigue haciendo Hermoso Kilsis Entonces Tú has tenido una evangelización en tu casa Yo diría que por el ejemplo Lo que llamamos A veces siempre le digo A los padres Que no solamente den sermones Ni discursos Sino que por el ejemplo Los hijos crecen Se modelan los hijos Con el ejemplo Tu madre Definitivamente Doña Celeste Parece que tiene Tenía un nuevo amor Y un gran amor Además de Don Monchi Ama al Señor Amén Desde nuestra niñez Nosotros veíamos una pasión Por ella Por Dios Sin embargo La veíamos dimensionada En lo que heredó De mi abuela Y del hogar Un hogar muy cristiano De Rosario Todos los días Y ella Veía en ella una sed Nos llegó a enviar A la escuela dominical Decir La iglesia cristiana Con fines de que nosotros También recibiéramos Desde pequeña La semillita Hace 32 años Ella tiene su encuentro Personal cara a cara Con Jesús Y ahí eso hace un cambio Tenía unos 6 años Ya comenzamos a ir Más de lleno a iglesia Todos los domingos Si había un coro Ella nos inscribía Vamos a hacer oración juntos Nos levantaba tempranito Habían dos o tres Cabeceándose Pero estábamos reunidos Orando Porque era la hora Donde todos Podíamos estar juntos Con sueño Su codazo Porque si A veces le ponemos batuta Para que estudien Para un examen O para que se porten Bien O para que arreglen Su habitación Entonces ¿Por qué no aplicamos Esa hermosa batuta De disciplinarlos En la oración En la fe? O sea que No era opción Doña Celeste Quería hijos de fe Eso era O eran O eran de fe A mí me sorprende Y yo todavía Me cuesta aceptar Que padres digan Por ejemplo En este caso Doña Celeste Tuvo suerte Don Daniel Que todas las chicas Le salieron buenas Es que Es un trabajo De cada día Es que Yo como Así como Tú dices Ella no me va a elegir Cuando ir Al bachillerato No yo voy a ir Al año que viene Sino porque A él le conviene La parte espiritual Su nutrición Soy yo La encargada De mami y papi Estaban ahí al pendiente Sobre todo A la batuta de mami Formadores Y lo que le llamamos Suerte De que los hijos Le salieron buenos La suerte Está hecha De desvelos De tiempo De acompañar Al médico A la escuela De llevarlo a misa De llevarse bien De darle amor De cuidar A los enfermos Eso es la suerte La suerte Unos hijos Que se sintieron Amados Entonces Tú tuviste ya Tu encuentro Porque dice por ahí Una frase Que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Tu madre Vivió una relación Con Dios Como hija Pero también Dios quería Que tú tuvieras Un encuentro Con él Como su hija No una feredada Sino un encuentro Cara a cara Con Dios Y parece que lo tuviste Pero me vas a contar Cómo tú lo encuentras A él directamente Luego de esta pausa No te muevas Porque seguimos aquí En vivencias de fe Él mismo Se disparó Y pues decidió Terminar con su vida Lo que para nosotros Fue una prueba Muy difícil La presencia Física de las personas Y la parte emocional La parte espiritual Todo lo que se acumuló Esos 33 años Creo que tenía 32 Todo llegó 31 Todo llegó junto Todo ese acompañamiento Y yo me sentí Sola nunca